Para muchos, el corazón sigue siendo el órgano de las emociones. Duele cambiar el concepto, pero realmente es el cerebro el órgano de las emociones. Allí hay unas estructuras en el sistema límbico, en el centro mismo del cerebro, que se preocupa por desarrollar emociones. Estructuras como la amicala cerebral, que recibe las emociones negativas, se conectan con el cerebro anterior y permiten el establecer vías de aprendizaje que hacen que el niño y el joven lo haga más eficiente y efectivamente en clase y fuera de clase esos aprendizajes. Lo que sí está demostrado es que nuestra capacidad de aprender está fuertemente enraizada en las relaciones. Es decir, no es factible tener aprendizajes óptimos en pleno siglo XXI desconociendo que las emociones y los sentimientos tienen enorme importancia para que el estudiante, el joven, el niño o la niña aprenda. Por lo tanto, la capacidad que tenga el docente, que ahora podría llamarse mediador, mentor, guía, intermediario entre el conocimiento y el cerebro de su alumno, resulta fundamental. Si es que no se comprende que las emociones son importantes, las emociones de ese niño, va a ser muy difícil que este niño aprenda. Cuando un alumno siente que su profesor no lo entiende, que su padre no lo entiende, porque no logra entrar en sintonía con la forma como él aprende, entonces el alumno puede terminar quedándose aislado. Y esa es la razón por la cual muchos jóvenes se aíslan de sus profesores y no responden a ningún comentario en clase. Los profesores suelen etiquetarlos como niños problema y llaman a sus padres para decirles que algo está mal. El razonamiento moderno debería ser quién realmente está mal. Está mal el niño, joven, está mal el profesor, el sistema. Ese es un razonamiento que las instituciones educativas deben hacerse permanentemente. Y puesto que cada cerebro desarrolla su propio cableado, como decía Eric Kandel, premio Nobel de medicina, fisiología y medicina del año 2000, la competencia de leer la mente, la competencia de comprender a un estudiante, de leer su mente literalmente, es una herramienta poderosa para un maestro. El profesor puede hacerlo. Por supuesto que no va a leer sus más recónditos pensamientos, pero sí puede, a través de la observación, percibir sus sentimientos, sus emociones, su gusto y su desafecto hacia determinarlo. Los profesores no nos preocupamos por eso. Entonces, es fundamental en pleno siglo XXI que el aprendizaje se dé cuando el maestro conoce y aprende a entender a su alumno y a leer su mente y actuar, obviamente, en respuesta a eso, en consonancia. Esa capacidad de comprender las motivaciones interiores de otra persona para conservar una teoría previsible acerca de cómo funciona la mente es parte de toda esa comprensión. Y, por tanto, es fundamental para educar a un niño en esta época. Cuando más atención usted le dé al cerebro con un determinado estímulo, más elaborada será la codificación y la retención de esa información. Escúcheme bien, maestro. Cuanto más atención le preste al cerebro el cerebro a un determinado estímulo, es decir, el enfoque, la atención. Cuando yo le presto atención a algo es porque me gusta, es porque estoy complacido de poder leerlo, estudiarlo. Eso le pasa a usted, a mí y a todos. Entonces, cuanto más atención le preste su cerebro a un determinado estímulo, más elaborada será la codificación del aprendizaje y la retención de esa información, porque el cerebro trabaja por estructuras. Entonces, los mensajes que logren captar la atención tienen que ver con la memoria del niño, del joven, tienen que ver con los intereses del niño y del joven y tienen que ver con la conciencia que tiene este niño joven y en esa conciencia están precisamente sus valores, sus costumbres, sus fobias, sus miedos, sus complejos, sus principios. Todo. Ahí está la cultura, en esa conciencia personal que cada ser humano tiene. Ese sumo, esa investigación de cómo está el cerebro debe conocerla el maestro de alguna manera.